El rey David en los Salmos menciona en uno de los textos, no recuerdo, no me la sé al dedillo, pero dice, nosotros, bueno, los cristianos atribuimos este texto que estaba profetizando del Mesías acerca de que él dice, y vine a mis hermanos, no recuerdo también, pero dice, pero no me recibieron, dice, y lloradaron mis manos y mis pies. Entonces, nosotros los cristianos atribuimos ese texto de que el que está hablando es del hijo del rey David, el judío rabino, que es, podría decir yo, mi maestro, que es Yeshua Hamashiach, de lo que él habló en el Nuevo Testamento. Me impresiona mucho porque hay un texto bíblico donde él menciona, habla con una mujer samaritana, entonces a la mujer samaritana le dice, ustedes adoran lo que no saben, refiriéndose a la mujer samaritana, nosotros, el judío, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El primer salmo que mencionaste es el salmo 22. En el salmo 22, lo que dice ahí, en general, es un salmo del rey David, para él, porque la vida del rey David fue muy difícil, muy dura. Solo darte contexto, le hicieron golpes de estado, lo persiguió el gobierno, perdió cuatro de sus hijos, violaron a una hija, vivió en guerras la mayoría de su vida, o sea, fue una vida muy dura. David no perdió la emuná en Dios, nunca, la fe en Hashem. No perdió su convicción con Hashem, ¿sí? Y lo que ocurre es que estos salmos, esta serie de salmos 20, 21, 22, son salmos en los que a David le cuesta mucho, como momentos de angustia para él. Y en el salmo 23, él dice, a pesar de todo esto, Hashem, Dios, Jesús, ¿cómo es? Hema y en Ahamuni, que su vara, su palo, como un bastón, son los que me dan consuelo. Es el salmo 23, y antes es el salmo 22. En el salmo 22, eso es lo que ocurre. Acá, el rey David está dando analogías de animales, que ellos son, los enemigos son como perros que me acechan. Y también hablan de leones, etc. Ahora, lo que tú mencionas de me aroradaron las manos, que yo no conocía esa palabra, pero al parecer es huecos, hacer huecos, agujeros. Ahí, en hebreo, no dice eso. Lo que tú mencionas, eso es en el versículo 16, en las Biblias cristianas. En las Biblias hebreas, que es el conteo original, es un versículo distinto. Por eso, el cristianismo cambió el orden de los versículos por cuestiones teológicas, no me voy a adentrar en eso ahora, pero en ese versículo, en las Biblias que tú tienes, te van a decir aroradaron, pero es que en hebreo no dice eso. Ahí, la palabra que usa en hebreo es ka'ari. Ka'ari es como león. Dice ka'ari yadai vragrei, como un león a mis manos y mis pies. Pero, lo que hizo el cristianismo es que cambiaron la palabra, la letra yud, no sé si alguna vez la has visto, es como una yud, es como así, pequeña. Lo que hizo el cristianismo es que alargaron la yud. Y cambiaron... ¿Pero qué le haría un león a tus manos? Es que, ahí no dice que... Bueno, primero que todo, hay un comentario de Rash, que también lo traes ahí, es que leones que destruyen los huesos. ¿Sí? Eso lo trae literalmente. Pero, lo que dice ahí es ka'ari yadai vragrei, como leones que están a mis manos y mis pies, o sea, que están alrededor mío. Solo, por favor, mira el contexto. Todo el Salmo habla de perros, habla de toros, habla de leones. Previamente ya los había mencionado. Y acá menciona a león. En el cristianismo lo que hicieron es que alargaron la letra yud. Y por eso, es que pusieron la letra va para que salga la palabra ka'u. Ka'u. La palabra ka'u, en hebreo, no existe. Se inventaron la palabra, y lo que hace el cristianismo es que dicen, no, mira, el Salmo, los judíos cambiaron el texto, falso. Lo cambiaron porque... Para que, originalmente, ahí decía que me agujeraron las manos y los pies. Cosa que no dice ahí. Habla de leones. Pero, y la palabra ka'u no existe en hebreo. Por favor, busquen cualquier diccionario, busquen enciclopedias, lo que quieran. La palabra ka'u no existe. Se la inventaron. O sea, no tiene. La palabra ka'u aparece en Isaías, aparece en otros lugares. ¿Qué ocurre? El Salmo 22 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se la pasa citando este Salmo. Por ejemplo, cuando dice que se repartieron mis vestidos, etcétera, eso es del Salmo 22. Cuando está en la cruz de Juan 19. Pero, ¿por qué? Si este versículo era tan claro que hablaba sobre hacer agujeros en las manos y los pies, ¿por qué nunca se cita en el cristianismo temprano? No lo citan en el Nuevo Testamento. No lo citan los padres de la iglesia. No lo citan. ¿Por qué? Pero qué raro que en épocas posteriores, cuando ya la iglesia tenía el dominio de las traducciones, cambiaron la traducción. Oh, qué extraño, ¿no? Entonces, obviamente no es extraño, sino que es simplemente un constructo que hizo el cristianismo posterior. Es con respecto al Salmo. Y, bueno, espero haberte respondido. Simplemente, hay muchas personas en cola. Es por eso que quisiera... No, nada más, último, ya nada más, este, pues, este, Hashem te bendiga. Muchas gracias por haberme admitido en tu live. Este, yo siento mucho empatía con Judá, con este, con el pueblo de Israel. Y, pues, este, te amo en el Señor. Dios te bendiga. Amén. Y con el Hashem, indagues más. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Entonces, señores, si entienden, esto pasa mucho. Es que la única forma en la que el cristianismo pudo mantenerse como teología es cambiando la Biblia hebrea. Cambiaron palabras, cambiaron traducciones, cambiaron versículos. En el live anterior les dije el ejemplo de que en Isaías 7, ahí no dice virgen. En ningún lugar dice virgen. Ahí dice alma, una mujer joven va a tener un hijo. Y ese hijo era el hijo de Isaías, ¿sí? Entonces, que se llamaba Immanuel. Pero va a llegar el cristianismo y van a cambiar la traducción para hacer un constructo teológico en base a eso, para no adjudicarle un papá a Jesús. Porque las deidades del mundo antiguo no tenían papá. ¿Sí? Vespasiano venía de una virgen. Rómulo venía de una virgen. El papá de Hércules era un dios. Como que los dioses del mundo grecorromano no tenían papá. Y por eso es que lo que trata de hacer el Nuevo Testamento, que son los evangelios, son textos de índole grecorromano, tratan de hacer este constructo teológico. Cosa que no es del texto original. Y esto pasa mucho. El ejemplo de Cagarrí es un ejemplo. El de los álmos es un ejemplo. El de los álmos es un ejemplo.